El goleador siempre está presente Uno nunca sabe cuándo va a aparecer Ahí está Antonio Mesa Cuadra Descolgó el avión, la soltó y el toro enviste en Huancayo El rojo matador le está ganando a Real Garcilaso Huancayo 1, Real Garcilaso 0, Antonio Mesa Cuadra Reiterado, dicho antes Huancayo está aprovechando espacios por Cleque y el avión Corrales Había tenido una Mesa Cuadra en pelota parada Esta es la segunda y adentro Borde del área chica, lo anticipa a ir Sigue la jugada, 18 Pasó Cleque, lleva a Cleque, cuidado Atención a Huancayo centro, viene ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!